La peluta, muy buenos días, ¿nos escuchas? Ángela, buenos días, ¿nos escuchas? Bueno, buenos días, les doy la bienvenida a todos los presidentes, y siendo las 10 de la mañana, con 5 minutos del día de hoy, miércoles 23 de noviembre, 11 de la mañana, con 5 minutos del día de hoy, miércoles 23 de noviembre del año 2022, iniciamos la séptima sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios de trabajo a Jalisco, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, por lo cual solicita al secretario técnico proceda a nombrar listas de asistencia. Buenos días a todos los presentes, como lo solicita el presidente, procedo a verificar la integración de cobro legal y de conformidad con el artículo 25, numerales 1, 2, 3 y 4, de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, se nombra lista de asistencia. Presidente, maestro Iván Antonio Peña Rocha. Presente. Vocal, Noemí Adriana Barajas Velasco. Presente. Vocal, licenciado Pedro Méndez Campechano. Presente. Vocal, maestro Alfonso Olvera Huerta. Presente. Vocal, licenciada Yolanda Denise Suárez Aguayo. Presente. Vocal, licenciado Fernando Ávila Castañeda. Presente. Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tonalá y Vocal, Ángela Lucano Nuño. Presente. Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y Vocal, licenciado César Daniel Hernández Jiménez. Representante de Coparmex, Jalisco. Ahí está. Ingeniero Omar Puella Fox. Presente, buenos días. Representante de Coparmex, Jalisco y Vocal, licenciado José Guadalupe Pérez Mejía. Presente, buenos días. Buenos días, Pepe Lupe. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente y Vocal, licenciada Silvia Yaquelín Martín del Campo Partida. Representante del órgano interno de control, maestro Juan José de Anda González. Presente. Presidente, le informo a usted que se encuentran la mayoría de los integrantes existiendo coro legal, por lo que se declara formalmente abierta la presente sesión de trabajo del comité. Bien, existiendo coro legal, le pido al secretario técnico que dé la orden del día propuesta, por favor, la lectura al orden del día propuesta. Como indica el presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. Primero, lectura y asistencia y declaración de coro legal, perdón, lista de asistencia. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sexta sesión extraordinaria de fecha viernes 2 de septiembre del año 2022. Cuarta, aprobación de las bases de licitaciones públicas que se mencionan a continuación. Licitación pública nacional número LPTJ-003-2022 para la adquisición de seguros de vida para los servidores públicos del gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Licitación pública nacional número LPTJ-004-2022 para la adquisición de seguros para el parque vehicular del gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Licitación pública nacional número LPTJ-005-2022 para la adquisición de 250 chalecos balísticos para la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Tonalá, Jalisco. Quinta, autorización de procedimiento de adjudicación directa del arrendamiento puro de un vehículo blindado, lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción tercera, así como el artículo 74, numeral 1, de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Sexto, asuntos varios. Séptimo, cita la siguiente reunión de trabajo y séptimo, octavo, clausura. Bien, se somete a consideración de ustedes, integrantes de este comité, la aprobación del orden del día, por lo cual solicito a los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando en la notación humana, instruyendo al secretario técnico para que registre e informe el sentido de los votos. Presidente, le informe a usted que se cuenta con ocho votos a favor. ¿Entonces son nueve? No, es que no se le digo presente en la lista. ¿A Omar para la Fox? Ajá, ahí está. ¿A Omar para la Fox sí lo nombré? Pero no estaba. Se desconectó. Se desconectó, se desconectó. Damos la bienvenida al ingeniero Omar por la Fox Science del Consejo de Desarrollo Agroindustrial. Gracias, buenos días, presente. Perfecto. Son nueve a favor, cero en contra y cero abstención. Presidente, le cedo el uso de la voz para continuar con el tercer punto del orden del día referente a la lectura y aprobación del acta. Bien, para el desahogo del tercer punto del orden del día relacionado con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sexta sesión extraordinaria de fecha viernes 2 de septiembre del año 2022. Dicha fue enviada por correo electrónico el día 22 de noviembre del presente a cada uno de los integrantes para su análisis. Por lo cual, les consulto si se omita la lectura de la misma. De igual manera, les pregunto si es de aprobarse. Para ello, les solicito que los que estén por la afirmativa, símanse manifestar levantando su mano, instruyendo al secretario técnico para que registre e informe el sentido de los votos. Presidente, le informo a usted que se cuenten con nueve votos a favor. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con la aprobación de las bases de las licitaciones públicas que se mencionan a continuación, la licitación pública nacional LPTJ003-222 para la adquisición de seguro de vida para los servidores públicos del gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. La licitación pública nacional LPTJ004-222 para la adquisición de seguro para el parque vehicular del gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Y la licitación pública nacional LPTJ005-222 para la adquisición de 250 chalecos balísticos para la comisaría de seguridad pública del municipio de Tonalá, Jalisco. Bien, todas las que los documentos de referencia fueron circulados con antelación, a cada uno de los integrantes de este comité les consulto si son de aprobarse en lo general y en lo particular las bases de las siguientes licitaciones públicas. 1. Licitación pública nacional LPTJ003-222 para la adquisición de seguro de vida para los servidores públicos del gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. 2. Licitación pública nacional LPTJ004-222 para la adquisición de seguro para el parque vehicular del gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. 3. Licitación pública nacional número LPTJ005-222 para la adquisición de 250 chalecos balísticos para la comisaría de seguridad pública del municipio de Tonalá, Jalisco. Por lo cual solicito que los que estén por la afirmativa acima se manifestaron levantado su mano, instruyendo al secretario para que registre e informe el sentido de los votos. Presidente, le informe a usted que se cuenta con nueve votos a favor. Bien, para el desahogo del quinto punto del orden del día relacionado con la autorización del procedimiento de adjudicación directa del arrendamiento puro de un vehículo blindado, solicito que los que estén por la afirmativa acima se manifestaron levantando su mano, instruyendo al secretario técnico para que registre e informe el sentido del voto. Disculpen, una pregunta nada más. Sí, adelante. Esa adjudica es directa de un vehículo blindado. Así es. ¿Cuál es la razón por la cual no se licitó, perdón? Porque como es precisamente un vehículo blindado, tiene que tener ciertas características de seguridad de las cuales no pueden ser públicas. Ok, entonces, por presión, ¿qué artículo se basaron, perdón? En la orden del día. Ahí se lo puedes verificar, pero ahorita con mucho gusto lo vemos. 73. Pasa bien, si quieres yo lo... No, aquí te lo paso, ese es 73. Fracción 3. Fracción 3. En la orden del día lo puedes checar en el punto 5. Y 74, fracción 1. Ok, sale, gracias. De nada. Disculpen. Sí. Entonces, perdón, nada más quedaría pendiente el sentido de su voto, consejero. Sí, en este caso, yo no tuve, honestamente no tuve la oportunidad de revisar los documentos anexos, por lo tanto, yo me abstengo. Ok. La motivación de mi voto es porque no pude revisar los documentos anexos. Ok, queda registrado en el... Presidente, le informo a usted que con 8 votos a favor, 0 votos en contra y una abstención, quedó de esa manera la votación. Para dar continuidad al sexto orden del día, relacionado con asuntos varios, les consulto a los integrantes del comité si alguien quisiera hacer uso de la voz. ¿Algún consejero que quisiera hacer uso de la voz? No. Bien. Secretario, continúe con orden del día, por favor. Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, le informo que la siguiente reunión de trabajo se verá a cabo el día miércoles 30 de noviembre para la presentación y apertura de la propuesta técnica y económica de las bases antereferidas. Cabe hacer mención que en su momento se les hará llegar la invitación correspondiente. Siguiendo con el siguiente punto del orden del día, se procede a realizar la clausura, por lo cual es ceduloso de la voz al presidente. Bien, expuesto a lo anterior, se procede a clausurar la clausura de la séptima sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios Planal Jalisco, siendo las 11.16 minutos del día de hoy, miércoles 23 de noviembre del año 2022. A todos, muchísimas gracias por su presencia y que pasen un excelente día. Salud, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenos días, Pepe. Rompiste el récord.